Una de las prioridades del alcalde Jorge Soria Quiroga en su gestión es retomar la gran cantidad de actividades que se entregaban a un grupo de personas que muchas veces dejamos de lado y que sin duda entregaron mucho a nuestra sociedad y a sus propias familias, quienes más que los adultos mayores. Es por esto que en el hemiciclo del teatro municipal y enfocado en las fiestas patrias se llevará a cabo un campeonato de cueca del adulto mayor donde están convocados todos los clubes de este grupo etario. Y como siempre el municipio de Iquique prepara su versión comunal. En este minuto ya el alcalde tiene todo preparado en el hemiciclo del teatro municipal para que se efectúe el 15º campeonato comunal de cueca porque este comunal de cueca se va a desarrollar en nacional en tomé el 28 y 29 de septiembre. Por lo tanto ahora nos corresponde convocar a todos los clubes de adultos mayores de Iquique para que participen en este campeonato comunal de cueca. En este minuto ya se están inscribiendo las parejas, ya creemos que tenemos un buen número. La señora Lía Espinosa, presidenta del club de folclor del adulto mayor Brisas del Norte y además participante del campeonato, nos cuenta que junto a su pareja se preparan durante días para lograr uno de los primeros lugares de esta competencia, donde posteriormente se elegirá a un representante de la región para viajar a tomé al nacional de cueca del adulto mayor. Nosotros ensayamos los miércoles, jueves y viernes de las 7.30 a las 21 horas, las 19.30 a las 21. Tenemos una muy buena monitora la señora Gladys Rivera y hemos estado ensayando todos estos días. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos preparando un cuadro, pues fuimos ayer a bailar a hospicio, nos invitaron de un jardín infantil. Entonces preparamos una cueca pampina, que usted se baile un pie de cueca pero muy cansadora porque muy rápida. El membrillazo y una coreografía de cueca. Entonces, después de la coreografía de cueca, bailamos tres pies de cueca. Entonces, ahí ensayamos las parejas que vamos a bailar. Los abuelitos y abuelitas agradecen esta posibilidad que tienen a través de estas actividades para pasarlo bien, compartir con sus pares, bailar y disfrutar de estos shows. Bueno, pues, para eso tenemos a Soria. ¿Usted va a participar de alguno de ellos para venir a mirar? Yo paro acá nomás todos los días. Si yo estoy jubilado, así que me vengo para acá para la plaza a mirar, en su caso, allá algo, música, alguna cosa. Perfecto. Entonces, ¿si va a venir al campeonato? Voy a venir y voy a decirle a todos los hijos que están allá, que paran sentados allá. Muy bueno, pues ya lo entretenimos siquiera. A veces uno está encerrado en su casa y esta entretención es muy buena para nuestra edad. Esto es maravilloso, excelente para nosotros. La verdad que nos olvidamos de todo lo de la casa y lo hemos pasado, como dicen ustedes, chancho. Pero no solo competencias se podrá ver en esta actividad, ya que se preparan grupos folclóricos, cantantes y coloridos bailes que le darán mayor realce a esta entretenida tarde dieciochera. Va a haber conjuntos folclóricos, va a haber una presentación de varias expresiones de nuestra cultura en el ámbito de lo que son nuestras fiestas patrias. Así es que hemos convocado, hemos invitado a todos los grupos adultos mayores que con las mismas ganas que participaron de su pasando agosto, esperamos tenerlos mañana a todas las seis de la tarde compartiendo con el alcalde, con los concejales, entre ellos mismos también celebrar, ya empezar a celebrar las fiestas patrias, porque ya vienen muchas festividades con ellas. De manera que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, acá hay una coordinación de todos los equipos municipales para hacer un buen montaje, un buen escenario y prepararle un lindo espectáculo para los adultos mayores. A partir de las 18 horas podremos ver una verdadera fiesta de la chilenidad, anticipándonos a lo que se viene posteriormente en la semana del 18 de septiembre. Y lo importante es que cualquier persona que quiera presenciar este entretenido espectáculo, sin duda puede sumarse, disfrutar y contagiarse del espíritu de estas fiestas patrias y la alegría de nuestros adultos mayores. Pero eso no es todo, ya que este sábado en la Escuela Centenario a partir de las 11 de la mañana se llevará a cabo la mañana criolla, donde los abuelitos podrán disfrutar de buena música chilena acompañada de unas ricas empanadas, chicha y mucho más. Gracias.